Tal como lo pensaba Estaba seguro de que escogerías mi chocolate Hola Tsubaki Te agradezco que me hayas elegido Mira, come esto ¿Es una estatua de ti? Pero no puedo comerme un chocolate que tiene tu misma forma Sería algo horrible Ya veo Discúlpame por no haberlo pensado, ¿sí? ¿Sabes qué haré? ¿Lo pondré en mi habitación? Pero si haces eso, no podrás ¡No podrás probarme! Mejor, ¿por qué no me comes a mí? Para tu coche sé precisamente lo que piensas Y no, no soy ella, pequeño morboso ¡Duro contra el muro y macizo contra el piso, Tsubaki! Ok, yo te como chiquito ¿No? ¡No! 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 Gracias.